¡Córrele, compadre, córrele! Ahora sí, ábrele cancha porque los pelados se iban a arrancar hasta afuera, ¿eh? ¡Córrele, córrele! Como si fuera atrás de una caguama, primo. ¡Córrele, córrele! ¡Córrele, córrele, 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 córrele! 4 se callaron, no tumba ninguno primo, párralo más rápido Dele, dele, dele hasta la cocina, dele hasta la cocina Si no tumba ninguno no va a haber caguama Yo no pago una caguama si tumba 10 primo, ahora, échale Si, no tumba, le tumba a mi novio Está molado, vamos, dele, vamos rápido ¡Cole, cole, cole, cole! ¡Ya se lanzaron! ¡Buen aplauso! Ya le tiraron los mil dólares que traía el novio en la bolsa No, pero primero págalo, güey, no, primero págalo Eh, Rosa, ahorita vamos a hacer otra vez el baile del billete ¿Qué sigue?